Bueno, aún ha terminado la asamblea y vamos a decir que flamante presidente. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es algo nuevo para mí, este desafío. Tengo dos niños en la guardia y cuando escuché la propuesta, ya el año pasado las señas nos invitaron a participar y me interesó desde el primer momento y bueno, ahora que llegó la hora de la asamblea decidimos comprometernos. Yo principalmente tengo dos niños en la guardia, el más chiquitito tiene 10 meses y va a salir un par de añitos más. Así que bueno, la idea es poder estar cerca de las señas, ayudarlas, acompañarlas en lo que necesiten, ver cuáles son las necesidades de la guardia, cuáles son las necesidades de los niños, de las señas, para acompañarlos en el desarrollo y en el crecimiento de ellos. Y bueno, qué mejor para mí como mamá comprometerme en este desafío para que la guardia siga. Y bueno, lógicamente queremos invitar a más niños a que vengan. La verdad que el nivel de la guardia es muy bueno. Los niños están muy contenidos, se van muy contentos de acá, vienen contentos, se van contentos. Y nosotros como papás estamos felices de que así sea. A veces las necesidades de uno, de que estén bien cuidados a la hora en la que uno cumple con nuestras tareas, nuestros roles laborales, saber que ellos están bien cuidados y que están contentos, felices y que son educados, ayudando a nosotros en nuestra tarea, la verdad que nos da mucha satisfacción. Y por eso el compromiso. Sí, digo, damos fe, porque lo charlábamos con Juan Pires recién, cuando él nos cursa la invitación, el momento de tocar el timbre me hizo acordar cuando venía a buscar los nietos, que ellos salieron de aquí, de la guardia también, y sabemos cómo los cuidan y cómo se trabaja, que son cosas que siempre resaltamos. Digo, por ahí también, no sé si diría si te sorprende ver tanta gente que se suma y que colabora, digo, por ahí en tiempos donde ha sido complicado, difícil, hay que trabajar mucho en la casa, hay que tener trabajo, hay que cuidar a los niños también, pero que lo hemos visto acá en la asamblea. Sí, la verdad que se armó un grupo hermoso, gente conocida, gente como uno, que nos preocupa la educación de nuestros hijos y su bienestar. Y el grupo que se formó es lindo, es muy lindo. Somos muchos papás comprometidos y con ganas de ver crecer a la guardia y de ver crecer a nuestros hijos, así que la verdad que feliz con eso. ¿Qué mensaje se le hace llegar a todo aquel que quiera llegarse a la guardería, a todo aquel que uno le quiere llegar para que, uno siempre dice para que se comprenda cómo se trabaja también en pos de la guardería, ¿no? Porque hay mucha responsabilidad, pasan muchas cosas, no es solamente abrir la puerta y que ingresen los niños, ¿no? Exacto. Bueno, nada, simplemente invitar a los papás que tengan el deseo, así sea de venir a consultar cuál es la metodología, qué planes de trabajo tienen para con los niños. En salida de tres incluso hay, tenemos seño de cultura, de arte, les están enseñando inglés, tenemos la profe de educación física, el profe de música, los niños vienen muy contentos, tenemos cámaras de seguridad para cualquier duda o eventualidad, a veces los niños son traviesos y un tirón de cabello y demás, los papás nos generan dudas, nos generan inquietudes y las señoritas están siempre dispuestas a mostrar imágenes y demás que no lo encontramos en otras guardas, no lo encontramos en otros lados y eso nos da seguridad como papás. Y bueno, fundamentalmente ver el cuidado que las señas tienen para con nuestros hijos y las inquietudes. Yo trabajo ocho horas afuera de casa y cualquier cosa que suceda acá adentro ellas me llaman, me consultan, querés venir, esperamos a que salgas y la verdad que es súper valioso y súper valorable. Yo como mamá me quedo muy contenta y muy tranquila de ver que mis hijos están bien cuidados. Así que los que se quieran sumar. Una asamblea con una esencia enorme de guardería porque los veíamos gatear, los veíamos que... O sea, cuando alguien dijo o cuando se los escuchaba, estamos en una guardería. Sí, bueno, ellos son parte y son los que en realidad mandan y bueno, la verdad que felices, felices y bueno, ellos nos mostraron todo hoy acá en la asamblea. Bueno, felicitarlos y decirles todo el éxito porque sabemos que es un trabajo loable de quienes trabajan en la docencia y también ustedes que son los que acompañan. Es un gran desafío. Muchísimas gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!